Voy a poner una serie que solo vi el primer capítulo, pero está bastante buena. A mí no me gusta este tipo de series, la verdad. Es una serie de terror nueva en Netflix, ahorita está en el top 10. Es una tipo serie documental hasta cierto punto, porque entrevistan a familias que han pasado cosas paranormales. Y se llama Haunted Latinoamericana. No sé si llegaste a ver algo. No. Ok. Este es un... Es que no se llamaría remake. Es basado en una serie estadounidense que se llama Haunted, justamente. Y lo que cuentan es una familia, básicamente. Está en una entrevista y les cuentan lo que pasaron hace varios años en este lugar. El primer capítulo es sobre cómo una mujer llega a vivir con sus dos hijos a una casa nueva. y empiezan a ver espíritus en este sentido. Empieza a ver que los muñecos se acomodan todas las noches en un mismo lugar. Empieza a ver que los vecinos les dicen, ah, estaban sus niños ahí jugando en la casa. Y ella como, no mames, no, están en la escuela, no, yo estoy acá. Y digo, yo no estoy... Y no hay nadie en casa. Y los niños igual, o sea, veían a alguien en la ventana todas las noches en su cuarto. Y por eso ya no regresaban a ese cuarto. Y les decían a su mamá que se durmían con ella. Está buena, la música está muy cabrona. La neta, quien hizo la música de esta serie, mis respetos, la verdad está muy cabrona. No sé ni cómo describirlo. O sea, sí te crea una tensión muy densa en cuanto a sonido. La historia, pues, es basada en hechos verídicos. Entonces, te provoca un poco más de miedo de lo que debería ser una película de terror. Y, pues, de ahí en fuera, las escenas que cuentan son actuadas, ¿no? En este sentido. Entonces, pues, es como si estuvieras viendo una película de terror. Básicamente, pero en una serie. ¿Entrevistan a las personas a las que les pasó esto? Sí. Ah, entonces, está bien chido. Sí, sí, las entrevistan. Ellos empiezan a contar así la historia. Y, por ejemplo, la mamá empieza a decir, no, pues, es que no tenía trabajo. Y me fui a vivir a esta casa porque conseguí un trabajo cerca y cosas así. Y después los niños, no, no, pues, es que nosotros ya no regresamos a este cuarto. Porque sentimos esto y vimos esto y esto y esto y esto. Y la mamá así como de, este, como de, yo no sabía por qué ellos estaban en el cuarto conmigo. Pero, pues, no les dije nada porque eran unos niños y cosas así, ¿no? O sea, está bastante cool en ese sentido. Te digo que solo he visto un capítulo, son diez, si no mal recuerdo. Este, todos son diferentes, de diferentes historias. Entonces, creo que sí va a funcionar bien. Aparte, está en el top diez. O sea, sí creció chido ahorita. Suena muy interesante, ¿eh? Así como la parte de entrevistas, que ellos mismos vayan narrando la historia. Entonces, te da, cuando son historias reales, si sientes como de, hey, esto se va a poner en serio. Real. Sí. Te trabas un poco, pero sí. Ajá. Ajá. Y no, ya es todo. Ah, va, va. Pues sí, no hay mucho que decir. A mí te digo que no me gusta el terror. La neta la puso aquí mi, mi mujer. Pero, porque ella es fanática de esa madre, del terror. Yo no, no. Yo soy malo para ver terror. O sea, si veo terror, en la noche no duermo bien. Y, y, y no me gusta. O sea, estoy siempre así como, no mames, viendo la oscuridad. Y, no, no me late. Pero. A mí sí me gusta. Pero sí lo veo, o sea. Es como de, bueno, va. A mí me da miedo en el momento. Cuando pasa el susto, ahí sí me da miedo. Ya después ya se me pasa. O sea, hago otra cosa y se me olvida luego, luego. Pero a mí me da miedo. A mí en ambas. A mí en el momento me asusto bien, cabrón. Y después ando así bien, bien, bien paranoico. Con todo el pincelato. Eh, no, no me late. No, no.